Cristo El único salvador Nuestro al redor O Jehová Dios De los ejércitos Explorando A los replantes de los dos Y Seremos salvos Seremos salvos Seremos salvos Y así No nos apartaremos de ti Ya nos darás y invocaremos tu nombre Y así No nos apartaremos de ti Ya nos darás y invocaremos tu nombre y 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